Los compañeros y las detenciones Odio a tu estado y todas tus leyes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Democracia, una mentira! ¡Todos los medios manipulados! ¡Es la verdad y que es mentira! ¡La confusión está cerrida! Mordaste a la boca, mente inteligente Organiza tu odio, siempre consecuente Que no cierres tu boca, que no te la pierdes Que ninguna mordaza, callará lo que sientes La ley mordaza, la ley mordaza Una tona al cuello hasta falta democracia La ley mordaza, la ley mordaza Una tona al cuello hasta falta democracia La ley mordaza, la ley mordaza De cerrar la boca y no llamar democracia La ley mordaza, la ley mordaza La ley mordaza, la ley mordaza La ley mordaza, la ley mordaza La ley mordaza Me gusta ver a las viejas caras siempre ahí Me cago la puta Desde Canarias ahí y todo Bueno, pues seguimos Que no pare Ni una más, ni una menos Para ella Tras las ventanas En la cabeza En las ventanas oscuras Soy sin gritos de dolor Mi ropa llega a borracho a casa Está golpeado sin razón Sus locos ya no pueden ver Están cansados de llorar No pueden dar un paso adelante En medio te impide caminar Andas con la cabeza saca el llama Intentando no pechar Su mano temblar sobre el teléfono Sin caber a quien llamar Sin caber A quien llamar Aborrechida de pastillas De flor rosa de una esquina Enferrando la oportunidad Con un cuchillo de cocina Con un cuchillo de cocina Con un cuchillo de cocina Ya no tienes identidad Nada capaz te va a ayudar En ti compita Malgatino De la ocasión Que se lo va a quitar Sus palabras Tienen el precio Cada día Te ahogas más En la larga Y ya en tirado Tu garganta Tiene A prendar El grito Del silencio Sometida A la crueldad Su actitud De hombre enfermo No te deja respirar Mañana será un nuevo día Para volver a empezar Mañana será un nuevo día Sin miedo No despertar Amorrechida de pastillas De flor rosa de flor rosa de una esquina Esperando la oportunidad Con un cuchillo de cocina 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 Bueno, el siguiente tema Un temita ya De los viejitos Se lo diga a un colega de jones Ya sabrá Ya sabrá Este tema se llama A tu ruina A tu ruina A tu ruina No busquen solución A una vida mejor Tu destino Tu destino ha marcado Ruina y desolación Que desde lo mejor Fuiste tu ganador Y ahora te estás poniendo Ya no te queda otra acción Quiere sacrificarte Me extrañamos tu cuento Armarcanza tu vida Quedándote con lo nuestro Tu camino se ha jodido Ya hueles, se ha podrido Ya no eres el mejor Tus ojos se han dormido Infectado de alcohol Diciendo en un cantón No eres reconocido Tus lágrimas se han bebido No busques solución A una vida mejor Tu destino ha marcado Ruina y desolación Tu destino ha marcado Tu destino ha marcado Tu destino ha marcado Tu destino ha marcado Ya no te queda otra acción Ya no te queda otra acción Quiere sacrificarte Pero te acabó tu cuento Has marcado tu vida Quedándote con lo nuestro No te queda otra acción Para el siguiente tema de los chichos, necesitamos la colaboración de una persona si se le puede llamar porque en realidad es un monstruo un aplauso aquí para el colega que siempre que venimos aquí es el que se canta el tema, así que esto es un hermano que tenemos nosotros aquí le vamos a dar el micro bueno si alguno se lo sabe pues que haga coro o nada bueno un placer tocar con mis hermanos de Represión 24 horas y este tema para una persona que debería estar aquí saltando divirtiéndose esa tamba portida ahí es donde quiera que esté hermanillo y esto es y esto es de la gente y esto es el minuto y esto es ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Largo tu beso! ¡Auco a la mierda! ¡Pueba el cuerpo! ¡Puedo tener a mi lado ahora! ¡Era el lujo que se lupa a tu chaval! ¡Será feliz cuando no hay a peor! ¡Era elbrahim! ¡Toma la forma de la fecha está! ¡En cuanto muere la vida! ¡La motivación de la tierra! ¡Atrúñe�� a tu loco! ¡Aquadumismo! ¡Aquadumismo! 4 ¡Ray! ¡Cueve tu cuerpo, por la naturaleza! ¡Soy un rato en mi corazón! ¡Se meto mucho en mucho corazón! ¡A los de mi sujeto y a tu voz! ¡Fuega las tormentas! ¡Fuega las tormentas! ¡Es no rato en mi corazón! ¡En los ratedos! ¡En los ratedos! ¡En los ratedos! ¡En los ratedos! ¡Gshow! ¡Trish Signior! ¡Multísimas gracias para los dragón! ¡No dos! ¡Gol! Bueno, vamos a limpiar la sangre aquí un poco Ahora el 2 va a sonar la balada Pues sí, ahora que está de moda atacar casa Aunque llevan con la moda desde los años 60 por lo menos Pues vamos a dedicar este tema A ver si derribamos todas las fronteras ya Y no hay que estar peleando por este gallo de tierras mío o tuyo Había un grupo por ahí que se llamaban los KDK que decía Si los pájaros no entienden de fronteras ¡Gol! 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 Europa encoge en sus hombros dando la espalda a la realidad democracia, derechos humanos puede ser un ilegal no se olvidar los que quieren cruzar el capital les tiene a la entrada pocos de enfermos, piedras vacíos, pocos de secas llenas de olvido Europa encoge en sus hombros democracia, derechos humanos, los candidatos que quieren cruzar ojos enfermos, piedras vacíos, pocos de secas llenas de olvido ¡Gol! 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 Quem de la organización puede traer agua, por favor! Y damos agua ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! Bueno, no se aparquen, ¿eh? ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! 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 ¡Fuérate! ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! ¡Fuérate, pofíes! ¡Que no te pares nunca! ¡Fuérate, pofíes, tío! ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! ¡Fuérate, pofíes, tío, hermano! ¡Vamos, gracias de nuevo! Espero que les guste. Contra todas las religiones del mundo La muerte, el miedo, silencio, ¡básanos! El fuego libera tu alma, vacía la entrega de tu conciencia Me tiras en tus ojos el sueño de a tu loco Maldanza, riqueza, el ataque de la tierra Las sombras son tu casa, hay ecos de la muerte La cruz del cielo, la cruz del fuego, la cruz de hierro, la cruz del cielo Los hombres, sus miedos, castigos del cielo La doctrina, el miedo, silencio, y luego La unión a Dios, el nombre de la iglesia Religiosos, todos a la buena Religiosos, todos a la buena La muerte, el miedo, silencio, y luego Bueno, dos temitas y nos vamos Contra los medios de comunicación Asco, más media Tienen hombres y apellidos, manipuladores de la mentira En una caja de fascismo, en una caja de tortura Cabeza cuadrada de la ignorancia Manipulando la cruda realidad Actitudes de racismo Actitudes de fascismo Actitudes de racismo Actitudes de fascismo Actitudes de consumismo Conturadores de programas basura Propagandas inventas de mentiras No les quedas de lo que te dicen No te informas de lo que les interesa Miseria, hambre y guerra La realidad que nunca nos cuentan Miseria y odio Obvio y muerte Submulturas no van a mantener Actitudes del racismo Actitudes del fascismo Actitudes del detenitismo Actitudes del consumismo Submulturas no van a mantener en las voces La actitud es del marismo 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 La actitud es del marismo